Franklin Romero, candidato del Partido Revolucionario Moderno, acá en San Francisco de Macorís, luce puntero en todas las mediciones. Franklin Romero podría convertirse en el candidato más votado de la historia de San Francisco de Macorís. Es un candidato fresco, agradable, cae bien y tiene una ventaja. No tiene conflictos, no hay conflictos, no tiene conflictos, no tiene enemigos políticos, por lo menos que se vean. Y es un hombre que se ha mantenido haciendo campaña, dando ayudas, haciendo favores durante todo el proceso, durante los cuatro años y trabajando muy de cerca con el deporte en San Francisco de Macorís. Sin temor a equivocarme y partiendo de las mediciones que hemos visto, sobre todo de las últimas, Franklin Romero debe ganar con casi un 60% o más. Muchos hablan de un 70, un 80, yo trato de ser más conservador en política. Pero yo entiendo que Franklin debe estar por encima del 60% acá en San Francisco de Macorís. Es una candidatura que se ve sólida, fuerte, que cae bien y que goza de una estructura sumamente sólida acá en San Francisco de Macorís. Una estructura prácticamente blindada, aparte del trabajo político que él realiza, a un trabajo abierto, desprendido, sin límites. Un trabajo de logística extraordinario. El dinero ahí no pesa para gastarlo. Entonces, yo creo que Franklin Romero está en su mejor momento político, tiene todas las de ganar en este proceso y va a ganar con mucha comodidad las elecciones para mantener su curula en el Senado el próximo 19 de mayo. Franklin seguirá siendo senador sin los mayores inconvenientes. Las encuestas así lo dicen, así lo confirman y yo reitero, creo, estoy casi seguro de que él va a sacar más del 60% acá en San Francisco de Macorís. Y cuidado, amigas y amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!